Hola, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos con un nuevo Martes con Historia, espero que esté muy bien. Un Martes con Historia que vamos a dedicar a la figura de don José Gervasio de Artigas. Don José Gervasio de Artigas, Montevideano, líder y caudillo del pueblo oriental. Protector de los Pueblos Libres, 1815, la Liga de los Pueblos Libres que componían la Banda Oriental. La Mesopotamia, Entre Ríos, Corrientes, Misiones. Santa Fe y en un determinado momento incluso la provincia de Córdoba lo reconoce como su protector, su conductor, su caudillo. En fin, uno de los padres del federalismo rioplatense. Entonces, si me permiten, podríamos decir el iniciador de ese movimiento de profundo arraigo popular que fue el federalismo. Entonces, entender la figura de Artigas nos ayuda a entender la historia argentina y, por supuesto, la historia uruguaya. Después, bueno, dedicamos uno de los primeros mates con historia hace ya tres años a hablar de su figura. Aprovechando la efemeridez de su fallecimiento, va a morir el 23 de septiembre de 1850 en la ciudad cerca de la ciudad de Asunción del Paraguay. Donde vivía desde hacía 30 años. 30 años, sus restos van a ser llevados a Montevideo muchos años después. Y cuando estuvimos hace un par de meses allí visitando la capital uruguaya, visitamos el mausoleo. El mausoleo allí en la Plaza de la Independencia en Montevideo. Un espacio bastante moderno donde se contiene la urna con las cenizas, los restos de José Gervasio de Artigas. De todas formas, hoy quiero concentrarme en lo que fueron las instrucciones del año 13. Se las conoce con distintos nombres. Instrucciones del año 13. Instrucciones de Artigas a los diputados orientales. Instrucciones a los diputados orientales. ¿Qué son estas instrucciones? Situación marco general. Proceso iniciado en mayo de 1810. Convocatoria a la Asamblea General Constituyente. Asamblea General Constituyente que va a iniciar sus sesiones. Lo analizamos. El 31 de enero de 1813 en Buenos Aires. Y va a pasar a la historia como la famosa Asamblea del año 13. La Asamblea del año 13. Esa Asamblea va a estar integrada por los pueblos de las distintas provincias. Las Provincias Unidas del Río de la Plata. Dentro de las cuales se encontraba la provincia oriental. La banda oriental, hoy República Oriental del Uruguay. Con una situación particular. Aunque esto también era compartido por las provincias alto peruanas. Que van a estar en una zona de conflicto. Este enfrentamiento con, en el caso de Uruguay. Con Montevideo que no se había plegado. O no había reconocido la autoridad de la Junta de Mayo. Y va a haber allí un sitio. Montevideo va a estar sitiado. La ciudad de Montevideo era la ciudadela. La ciudad antigua. El casco histórico. Con murallas. Y en los primeros días de abril de 1813. Por convocatoria de Artigas. Se van a reunir en lo que se va a llamar el Congreso de las Tres Cruces. Que tuvo lugar en la quinta de la familia de Sainz de Cavia. Hoy en el centro de Montevideo. Pero vamos a tratar de poner fotos de un palomar que se conserva. Pero claro, en ese momento estaba como en extramuro. Fuera de la ciudad murallada de Montevideo. Y allí llegan los delegados elegidos por los distintos cabildos. Y medios cabildos que había en la Banda Oriental. Y se dan estas famosas instrucciones. Son como 20. Vamos a analizar las más importantes. Son las instrucciones que el pueblo de la Banda Oriental le da a sus diputados. Que van a presentarse a la Asamblea del año 13. Sobre cómo deben conducirse. Sobre qué deben buscar o pedir que la Asamblea sancione. Es muy interesante. Es muy interesante. Tengo acá este libro. Que son dos tomos. Yo lo tengo. Lo leí hace mucho tiempo. El ciclo artiguista. Son tres autores. Washington Reyes Abadí. El más conocido de ellos. Tuve la fortuna de conocerlo. Hace muchos años. En Montevideo. Y él luego vino a Argentina. A Rosario a dar algunas charlas. Algunas conferencias. Washington Reyes Abadí. Oscar Bruchera. Y Tabaré Melonio. Los coautores. El ciclo artiguista. Y después voy a leer un par de artículos de autores. Uno conocido. Mío. Amigo. Ya vamos a llegar a esa parte. Los diputados que proceden de la Banda Oriental. Van a ser rechazados por la Asamblea en Buenos Aires. Su incorporación. No se los va a dejar incorporarse. Se van a arguir cuestiones de forma. Eran excusas. Lo que en el fondo se jugaba era que las instrucciones por las que venían los diputados de la Banda Oriental tenían un proyecto de país. Que era antagónico con el proyecto encarnado por los futuros directoriales del puerto de Buenos Aires. Los morenistas. Moreno ya había muerto. Pero ahora la figura de ese portenismo. La encarna Carlos María del Vear. Carlos María del Vear. Que siendo militar va a presidir la Asamblea. Va a presidir la Asamblea. Bien. Vamos a ir leyendo. Y yo cualquier cosa voy intercalando algunas consideraciones particulares. ¿Qué dicen estos autores? El respeto a la soberanía del pueblo oriental por la Asamblea de Buenos Aires como exigencia a plantear ante esta. Por un lado. Pero también por el otro el respeto de Artigas a la soberanía de su pueblo. Ante cuyo órgano representativo declina su autoridad. Constituyen las dos básicas fundamentaciones del discurso. Está refiriendo a ese congreso de las tres cruces en el que se van a sancionar las instrucciones. Es precedido por una oración inaugural. Así se la conoce. Por parte del propio Artigas. En la cual reconoce que él es el caudillo del pueblo oriental. Pero por delegación de los representantes de ese pueblo. Y que reunido ese pueblo en la Asamblea. Su autoridad decae digamos o deviene digamos sede ante la presencia del pueblo soberano. Al mismo tiempo el principio de la unidad nacional rioplatense. Autores uruguayos. Al mismo tiempo el principio de la unidad nacional rioplatense consolidada mediante la constitución. Como freno para precaver la veleidad de los hombres. Y el pacto como garantía preconstitucional e inmediata que articulando la confederación interprovincial rioplatense. Armonizar a la soberanía particular de sus pueblos. Con la unidad global de las partes en el todo nacional. Esto es lo que está un poco en juego. En esa época. Dicen los autores. Dicen los autores. Es muy interesante como se analiza en este libro. Por ejemplo lo que fue la elección. Lo que fue la elección de los diputados internos. De las distintas poblaciones que van a ir ahí a la Asamblea. Con el mandato de sus localidades. Hablan los autores de una democracia orgánica y verdaderamente popular. Transparente. En tal lugar. Canelones. Soriano. Colonia. Se juntaba el vecindario y a viva voz elegía a quien iba a representarlo en el Congreso General. De la provincia. De la provincia. Esto es lo que después va a. De la cual se va a agarrar la Asamblea. En Buenos Aires para decir. No siguieron el reglamento establecido. Pero estos autores dicen. Habían seguido una inveterada costumbre de cuño hispánico. Que era la de escuchar a los pueblos en los cabildos y en las plazas. Una democracia casi directa diríamos. Pero en fin. Los hombres del puerto de Buenos Aires ya estaban un poquito imbuidos y influenciados por la idea que venía de los Borbones. ¿No? El siglo XVIII. De la representación. Esta cosa de que el populacho demasiado cercano. Representantes. Representantes. En fin. ¿Qué otras cosas nos dicen Washington, Reyes, Abadie y compañía? Respecto de esta cuestión. El sistema no era el previsto por el reglamento del 24 de octubre. Octubre de 1812. Segundo triunvirato que expide un reglamento para que los pueblos, las provincias, manden, elijan y manden sus representantes a la Asamblea. El que atribuía a la capital, Buenos Aires, cuatro diputados por su mayor población e importancia política, dos a las demás capitales de provincia y uno a cada ciudad de su dependencia con excepción de Tucumán, que podría concurrir con dos. La banda oriental, a la que Buenos Aires no reputaba provincia, debía enviar un diputado por Montevideo y otro por Maldonado, por ser estas ciudades-puerto, reconocidas en el antiguo ordenamiento virreinal como cabezas de distritos administrativos, quedando incluida la representación de los restantes pueblos de la banda en la de Buenos Aires. Dentro de cuya jurisdicción se pretendía perpetuarlos. Lo mismo nos va a pasar a los santafesinos. Digo porque los uruguayos en esto son muy sensibles y susceptibles. Buenos Aires siempre nos maltrató. Bueno, bienvenidos al club. En general maltrataron a varios, ¿no? Santafesinos también, hasta 1815 por lo menos. Otra cosa es dar el portazo e irse. Esa es otra cuestión. Maltratarlos no fueron los únicos, chicos. Ustedes, de los montevideanos, los que maltrataron a los porteños. No, 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 no. El artiguismo, al restaurar en vez la fórmula tradicional de la diputación a las cortes, entendía defender a sí mismo la existencia soberana y autónoma de la provincia oriental, creada por sí y ante sí, precisamente en el Congreso de Abril. Luego de la gestación del éxodo, el éxodo del pueblo oriental, el auxilio en el ayuí y el combatiente retorno posterior, la resistencia a plegarse a la voluntad reglamentaria de los órganos centrales adquiría así el valor de un símbolo. Era una rotunda afirmación de la soberanía de la provincia y concordaba con la postulación de la etapa preconstitucional del pacto o acuerdos de iguales dotados de personalidad política para asegurar la obtención del común objetivo. Acá había un dilema que ya se vislumbraba que era que, claro, nos íbamos a independizar de la metrópoli alegando y exagerando un poco la nota en esto de el yugo y la tiranía y las cadenas, ¿ok? La metrópoli no reconocía nuestra personalidad jurídica y nos trataba como una colonia y nos maltrataba, ¿ok? Estoy simplificando. Pero resulta que esos mismos argumentos después podían, nos están diciendo un poco los autores, cosa que comparto, usarse por parte de las provincias del interior respecto de la ciudad de Buenos Aires, que más o menos va a actuar como una metrópoli respecto de sus colonias, las provincias. ¿Se entiende un poco? Entonces, hay en el planteo una reivindicación justa, ¿no? A que algunos en Buenos Aires querían manejar la cosa como la habían manejado los borbones hasta ayer, ¿no? Y, por supuesto, los pueblos se van a resistir, se van a resistir con justicia, ¿no? Otra cosa que van a decir, que van a decir los autores, las instrucciones, bueno, las instrucciones, ¿qué proyecto teníamos? La declaración inmediata de la independencia de España y de la familia de los borbones, cosa que los albedistas no querían hacer. La constitución de una forma de Estado republicana, no monárquica. Siendo republicana no unitaria, sino confederal, una confederación de provincias. Ahora la vamos a leer, ¿no? Para colmo de males, establecía también las instrucciones a los diputados orientales que la capital del Estado Federal, del conjunto, debía estar necesariamente fuera de Buenos Aires. Debía estar necesariamente fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Sistema económico proteccionista, ya lo vamos a ver. Una cuestión vinculada a la cuestión de la libertad civil y religiosa en todas sus formas o en los más amplios límites que puedan establecerse. Eso luego fue confundido, fue confundido. Ya vamos a ver qué quería decir. En fin, un proyecto, un modelo de desarrollo que chocaba con el modelo inspirado en los albearistas, luego ribadavianos, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la cuestión republicana. Revista Interés indaga la razón de la firmeza con que el artiguismo, interesante esto, mantuvo el ideal republicano frente a sectores calificados de opinión revolucionaria de Buenos Aires que encararon seriamente, en varias oportunidades, la solución monárquica constitucional. Para el artiguismo, la república era natural y lógicamente la única forma de gobierno era capaz de conciliar, encauzándolo en normas de derecho, el profundo sentimiento libertario e igualitario de la sociedad de su tiempo. Hijo del temperamento primario del gaucho. O sea, no hay que rastrearlo en la constitución de Filadelfia, dicen los autores, y yo comparto esto, criterio igualitario y libertario, que no significa liberar. No hay que ir a buscarlo a Filadelfia 20 años antes, no, 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 es más profundo y es nuestro. Hijo del temperamento primario del gaucho, superpuesto a la altiva independencia individual de la herencia hispánica, con el principio de autoridad y de disciplina social. Se confirma así una vez más lo que hemos llamado, siguiendo a Pibel de Voto, la preocupación pedagógica de Artigas para adoctrinar a los pueblos en la práctica de la vida institucional, elevando a la jerarquía de normas jurídicas los sentimientos espontáneos y naturales de libertad y de justicia de las masas. La estructura política del pueblo oriental, a partir de su constitución social, su tejido social, era, por la fuerza incontrastable de los hechos que debieron afrontar, el éxodo, en fin, no, una organización republicana expresada en el tácito consentimiento del común hacia el hombre intérprete que les precedía y orientaba hacia el caudillo. Se restauraba así, en aquella circunstancia, la antigua tradición del derecho público español y americano que, gestado en las peripecias de la Edad Media, se manifestara vigorosamente en tiempos de los conquistadores y fundadores del pueblo en América. Las comunas originarias, marco jurídico y social de las nacientes comunidades americanas, eran sentidas y vividas por sus pobladores como repúblicas, y así denominadas en las actas de los primeros acuerdos capitulares. La república de indios en las reducciones guaraníticas se les daba ese nombre, entendiendo por república el sentido clásico de una comunidad local organizada bajo los principios de la república romana, o las repúblicas italianas de la Edad Media, que perfectamente podían combinarse como estructuras autónomas, celosas de su localismo, de sus fueros, de sus costumbres, de su idiosincrasia, en un imperio presidido por un emperador. No era incompatible, están queriendo decir eso, o por lo menos yo así lo interpreto. Así denominadas en las actas de sus primeros acuerdos capitulares, frente a cuya autonomía de decisión, erigida en auténtico fuero, incluso se detenía la propia voluntad regia, el rey, mediante la cláusula del obedecer y no cumplir, muy usada en América. Cuando llegaba una real cédula, durante siglos, la fórmula utilizada de manera oficial era acatamos, pero no cumplimos. Esto algunos lo quieren ver como, empezó, éramos así, nosotros no, lo mismo cualquier cosa. No, no era ese el sentido. El sentido era que vivíamos en una monarquía que no era absolutista, en la que la voluntad del monarca era una suerte de azote y se cumplía. No, nosotros nos manejábamos con otros, con otros parámetros. Lo que el monarca ordenaba era recibido en una realidad muy distinta a la de los gabinetes, en Madrid y los funcionarios encargados de aplicar la ley tenían esta fórmula como un as en la manga. Acato, pero no cumplió. Debían dar cuenta de por qué no cumplían. Debían dar cuenta de por qué no cumplían. Bien, ven cuántas derivaciones. y acá la cuestión de la libertad y la cuestión de la religión porque hay distintas versiones de las instrucciones y me sorprende porque yo confrontando algunos textos hay como contradicciones porque por un lado en algunas copias aparece que adoptarán la religión católica y no admitirán otra. Los diputados orientales adoptarán la religión católica y no admitirán otra y otras versiones hablan de promoverán la libertad civil y religiosa en sus más amplios límites. Entonces, acá hay algo que parece que debería explicarse. ¿No? O sea, suena libertad de culto por un lado pero por otro lado, no. Somos católicos y así lo vamos a disponer en términos formales. ¿No? ¿Qué nos dicen los autores? Y después vamos a ir a otro autor. El artículo 3 declara que se promoverá la libertad civil en toda su extensión imaginable. libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable y si bien como más adelante se demostrará no puede emparejarse este concepto del ideario artiguista con el que constituye la médula de la clásica doctrina liberal el pensamiento diosechesco que por múltiples vertientes nutrió la filosofía política de la revolución americana el mismo estampó aquí su huella en el sentido de que el hombre tenía por su sola calidad de tal fueros tan inalienables que condicionaban la legitimidad de los fines del propio Estado sin perjuicio de que en el mismo concepto también se involucraron los fueros igualmente inalienables de los conglomerados regionales autónomos frente a cualquier tentativa de avasallamiento porque en definitiva y aquí reside la originalidad del sistema artiguista la efectividad en el ejercicio de esas libertades para el individuo era cierta en la medida en que se salvaguardaban las libertades de las comunidades donde convivían o sea no hay libertad individual si no hay garantía de una libertad del conjunto o de un bien común si prefieren ya tendremos ocasión de ver otra diferencia profunda en la doctrina artiguista de los llamados derechos individuales con la doctrina liberal cuando regula el de propiedad en donde recoge íntegra y sin enmiendas la fórmula tradicional hispánica que justificaba el derecho de dominio en la utilidad social que su ejercicio reportaba al común constituye asimismo otra de las bases para la libertad es decir para la autodeterminación de la provincia la recomendación de la cláusula tercera en cuanto manda promover la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable y acá explica qué significa esta fórmula la historiografía tradicional ha destacado esta cláusula como una expresión de avanzada en la época pretendiendo que el concepto de libertad religiosa involucraba la libertad de cultos así afirmaba Héctor Miranda cita este autor el principio proclamado tenía en cuenta no la situación en que entonces se hallaba en el plata el problema religioso sino las visibles proyecciones futuras de la propaganda liberal en avance y la posibilidad de próximos conflictos causados por la inmigración heterogénea entonces incipiente pero que no podía menos que acrecentarse a impulso del amplio y liberal espíritu revolucionario algunos hacen la interpretación mirá como se adelantó a su época que ya establecía en 1813 libertad de culto por si venía algún anglicano algún luterano algún hugonote y los autores están diciendo no no porque en 1813 y no es que fuera visionario es que era consecuente con la realidad social a la que quería dar un marco jurídico ordenador continúa y cierro con el libro y vamos a los otros autores porque si no no vamos a tener tiempo nada por cierto más incongruente y anacrónico con el clima espiritual en que se desenvolvió la gesta del caudillo y de su pueblo que esta afirmación la precedente en verdad si se examina con atención el significado que por entonces atribuía el artiguismo al concepto de libertad se advierte con evidencia que el mismo es en todos los casos en el contexto de las propias instrucciones y de los documentos que contienen la formulación del pacto federal sinónimo de libre determinación y autonomía provincial y por tanto lo que los autores analizan de modo mucho más profundo es que esa libertad religiosa refiere a la autonomía de la banda oriental de la provincia oriental respecto de los nombramientos eclesiásticos que habían sido también o que habían caído en la órbita de las autoridades civiles o religiosas del otro lado del río de la plata es decir de la ciudad de Buenos Aires y es lo que reclamaban los orientales con esta cláusula vamos a ir a otro autor Alejandro Sánchez un artículo la provincia oriental y la defensa de la soberanía eclesiástica Alejandro Sánchez la provincia oriental y la defensa de la soberanía eclesiástica ¿qué dice este autor? refiere a algo muy interesante muy de nuestros días suele ser controversial la interpretación del artículo tercero de las instrucciones del año 13 en el año 2009 una columna del diario El País dio cuenta de que con acuerdo de cuatro partidos políticos y en una reunión que duró media hora en la presidencia del Senado de Uruguay una comisión especial acordó ayer la lista de ocho frases que se colocarán en paneles de acrílico en las paredes del mausoleo iluminadas por luces el diputado Edgardo Ortuño opinó que se da un paso importante en el rescate del pensamiento artiguista para construir el futuro mientras que el senador blanco Gustavo Penadez resaltó la rapidez del acuerdo el senador colorado presten atención Julio María Sanguinete ex presidente de la República Oriental del Uruguay y el diputado frente amplista Edgardo Ortuño quedaron encargados de presentar el informe final que la asamblea general enviaría el presidente Tabaré Vázquez el presidente de aquella época a su vez indicó que las frases seleccionadas reflejaban de Artigas las facetas fundamentales de su ideario probablemente en el siglo XXI probablemente dice Alejandro Sánchez en el siglo XXI nadie abdicará de las ocho de las ocho frases escogidas según el cronista el doctor Julio María Sanguinete aportó como frase a la comisión el artículo 3 de las instrucciones por tratarse según él de una frase vinculada al laicismo acá ya empieza la tergiversación del ideario artista se dan cuenta le hacen decir a Artigas 150 años después 200 años después cosa que Artigas no opinó está queriendo decir el autor cosa que yo comparto o sea para Julio María Sanguinete senador del Partido Colorado expresidente de la República Oriental el se promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable es algo vinculado al laicismo continúo con este autor la idea de libertad de culto y o tolerancia religiosa tiene una larga trayectoria en buena parte de la historiografía nacional uruguaya obras clásicas como las de Héctor Miranda Edmundo Favar etcétera así lo señalan y hasta nuestros días muchos son los que mantienen dicha interpretación sin embargo en los últimos tiempos especialmente Mario Cayota se ha encargado de confrontar esta postura como ya lo habían anticipado historiadores como Reyes Abadí Bruschera y Melonio así como el reconocido historiador e insospechado de favoritismo hacia lo religioso Carlos Machado o sea una interpretación distinta a la que se le quiso dar a esa tercera instrucción del año 1813 Cayota explica acerca del controversial artículo y cita por libertad civil se entiende por libertad civil se entiende la autonomía de la provincia y no las libertades propiciadas por la filosofía liberal la libertad religiosa que es el otro término paralelo en la proposición coherentemente hacía alusión a la autonomía religiosa de la banda oriental en relación con la jerarquía episcopal de Buenos Aires autonomía por otra parte que Artigas siempre reclama cita abonando su tesis una interesante cantidad de documentos donde se analiza el sentido de la expresión libertad civil en su contexto apareciendo siempre como sinónimo de autonomía ante el gobierno centralista porteño ven como entonces a veces hoy le damos un sentido a ciertas expresiones o palabras que no era el que se utilizaba hace dos siglos Barran confirma así a Sanguinetti lo que el famoso equipo de historiadores de Reyes Abadí Bruchera y Meloño sostuvieron acerca de que la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable que por otro lado no cerraría ¿no? en toda su extensión imaginable no implica la libertad de cultos lo que hubiera estado alejado tanto del caudillo como de las mayorías de sus contemporáneos sino que lo que se pretende es la libre determinación de autonomía provincial dentro también en lo religioso o eclesiástico con el propósito de impedir que el poder central porteño detentara también en esta materia la plenitud de los curatos y las rentas eclesiásticas invadiendo así la autonomía provincial interesante ¿no? interesante y por último un artículo de Oscar Lotero a quien mando un saludo Oscar Lotero es profesor titular de historia constitucional argentina en la facultad de derecho de la UNE la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes y Oscar Lotero escribió un artículo ¿no? que se encuentra en el repositorio de la UNE artículo que se llama Instrucciones de Artigas a los Diputados Orientales para la Asamblea Instrucciones de Artigas a los Diputados Orientales para la Asamblea Oscar Lotero ¿sí? la cuestión del sistema económico la cuestión del sistema económico porque acá es importante también que frente a ese libre comercio propiciado perdón ¿eh? por los hombres del puerto de Buenos Aires que significaba en los hechos el ingreso irrestricto de mercaderías británicas sin tasas sin impuestos y en competencia desleal con los productos artesanales o industriales del interior del país las instrucciones de Artigas con un lenguaje quizá no del modo muy directo van a propender a un proteccionismo económico y esto también claramente cuando lo ven Carlos María de Alvear y sus muchachos del otro lado del río dicen no estos muchachos no se pueden sentar acá porque nos cambian la ecuación que dice Oscar Lotero he dejado para el final el contenido económico de las instrucciones por la importancia del mismo ya que al igual que el resto del articulado defienden la igualdad y las autonomías provinciales dando solución a los problemas económicos de la época el artículo 16 de las instrucciones del 5 y el 14 de las instrucciones del 13 de abril refiere a esos dos congresos son concordantes al establecer la libertad de comercio interior la libertad de comercio interior entre provincias fundada esencialmente en la igualdad de las provincias esto de que no se cobrarán tasas por los productos que se trasladan de Córdoba Tucumán por decir elimina las aduanas interiores interiores e impide las preferencias por medio de la legislación federal a los puertos de una provincia sobre otra es decir consagra la libertad de tránsito económico entre provincias no de productos ingleses holandeses o franceses dentro de nuestro territorio no dicen eso las instrucciones continúa Oscar Lotero pero también estas pequeñas industrias locales fueron las industrias locales del interior del país fueron protegidas en las instrucciones el artículo 17 de las instrucciones del 5 de abril así lo establece al decir que deberían ser recargadas todas aquellas que perjudiquen a nuestras artes o fábricas a fin de dar fomento a la industria en nuestro territorio este artículo que comentamos impediría además que una provincia impusiera derechos diferenciales a los productos extranjeros en perjuicio de las otras pero su contenido fundamental es el proteccionismo económico ya que exponer a las incipientes industrias locales a la competencia inglesa en pleno auge del maquinismo hubiera sido como lo fue su ruina su ruina totalmente identificado con lo que ha expuesto en ese artículo Oscar Lotero que manda un saludo desde la ciudad de Rosario bien vieron que el pensamiento que lo tenemos olvidado Artiga me refiero a los argentinos como que Artiga ahora es el padre de la patria uruguaya y nosotros no tenemos nada que ver con este hombre como que no es el padre del federalismo rioplatense pero aparte no solo era un caudillo sino que aparte era un hombre de estado este este macho con historia está dedicado a eso a demostrar que contra el prejuicio liberal unitario que nos pintan los caudillos federales como como bárbaros incivilizados en ellos encontramos todo lo contrario todo lo contrario bien no quería dejar pasar esta efeméride que celebramos ayer 23 de septiembre aniversario de la muerte de este gran hombre del río de la plata sin dedicarle un mates con historia espero que les haya parecido interesante les dejo un saludo nos vemos la próxima nos vemos en la siguiente nos vemos en la siguiente nos vemos en la siguiente Gracias.